Soy el uno Vamos al número dos Soy el dos El segundo número Soy el dos El segundo número Vamos al número tres Soy el tres El tercer número Soy el tres El tercer número es el tres El tercer número Vamos al número cuatro Soy el cuatro El cuarto número es el cuatro El cuarto número es el cuatro El cuarto número Vamos al número cinco Soy el 5, el quinto número, soy el 5, el quinto número, soy el 5, el quinto número, vamos al número 6, soy el 6. El sexto número, soy el 6, el sexto número, soy el 6, el sexto número, vamos al número 7, soy el 7. El séptimo número, soy el 7, el séptimo número, soy el 7, el séptimo número, vamos al número 8. Soy el 8, el octavo número, soy el 8, el octavo número, vamos al número 9. Soy el 9, el noveno número, soy el 9, el noveno número, vamos al número 10. Soy el 10, el décimo número, soy el 10, el décimo número, la canción no hay 10, llegando a su fin. ¡Güts agency!